I see, I see, I know la pita que tengo yo I see, I see, I know la pita que tengo yo Si yo tengo, no la tengo, mi dinero me ponto Si yo tengo, no la tengo, mi dinero me ponto Silveria, silveria, silveria mi corazón Silveria, silveria, silveria mi corazón a mí me usa silveria porque me la papelón a mí me usa silveria porque me la papelón